Era el momento en que el director de cine Juan Antonio Bayona recibía el Premio Nacional de Cinematografía 2013. La entrega del galardón al director de Lo Imposible ha reunido a más de un centenar de familiares y amigos del premiado en el Museo Santermo de San Sebastián y a los máximos representantes de la industria cinematográfica española. Ante ellos y ante el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Bert, Bayona no ha querido dejar pasar la oportunidad. Tras dedicar emocionado el premio a sus padres y reconocer su esfuerzo y dedicación, el director ha advertido que no llegaremos a ningún sitio sin cultura ni educación y ha pedido que se tome conciencia del difícil momento que vive el cine. He pedido que tomemos conciencia, estamos en un momento difícil, estamos en una encrucijada y aún estamos a tiempo de actuar. Tenemos el talento y las herramientas necesarias para ser los mejores del mundo. Tomemos ejemplos de nuestros padres y seamos conscientes de que ya no vivimos en la misma sociedad en las que estos crecieron y que corresponde en gran medida al estado de que la mina de oro que tenemos en nuestro país sea aprovechada por nosotros mismos. El ministro ha elogiado a Bayona y ha anunciado una nueva asignatura para que los jóvenes aprecien el cine. Hemos introducido específicamente algo que nos parece de gran importancia, que es la introducción en el sistema educativo de la mirada audiovisual, de la cultura audiovisual, tanto en una asignatura de secundaria como en una asignatura de bachillerato, porque verdaderamente una de las cosas más importantes que necesita el cine español, como cualquier cine, es espectadores y una cultura espectadora que se desarrolle desde el sistema educativo es algo importante. Juan Antonio Bayona, de 38 años, es el premiado más joven en la historia de este galardón.